¡Detegino! 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 ¡Hola qué tal muchachos! ¿Cómo están? Yo soy Frank! Y yo Alejandro. Y nosotros somos... ...Leyenda Z! El dia de hoy... ¡TEMEMOS ABAAS! Muy bien, me da gusto que ya vayas permeándote el summon. Es que, muchachos, no tienen idea de lo que pasó. Les vamos a dejar aquí, Frank y yo, como buenos compulsivos que somos, vamos a probar el banner una vez, un summon. Fuera de cámara, tranquilos, a gusto. Tienen que verlo, no, no mames, no, no, no. Fue una maravilla, fue una maravilla. ¿Qué cosa? Les voy a dejar primero el mío, para que vean lo magnífico que fue mi summon. Y luego les voy a poner el de Alejandro, para que vean lo magnífico que fue su summon. Y hacemos una comparativa. Es correcto, me parece muy bien. Entonces, ahorita volvemos para los siguientes summons que vamos a hacer ahorita en vivo, dígámoslo así. Y go. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues no mames, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo con tu summon. Carnal, carnal, qué pedo. ¿Viste el mío? Basura total. Sí, sí, basura total. Como dicen ahí, F, ¿no? F, 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 F. Correcto. Es el mejor summon que he hecho de toda la vida, güey. Güey, tres LRs está bien heavy, güey. Tres LRs, y mira, Napa y Vegeta sí los quería por la pinche animación que está de huevos, y la verdad sí es una carta que yo, para eventos difíciles, ayudo un puntero, güey. Pero, güey. Yo quisiera ese LR. El ultra instinto, güey. Fue como, güey, no mames. Yo ni siquiera sabía que venía el ultra instinto en este banner, güey. Porque aparte, yo había revisado el banner anterior, o sea, el banner, pero el de Japón. Y todavía el ultra instinto no estaba ahí. Ok. Entonces, pues, cuando lo revisé, fue como de, ah, órale, qué padre, güey. Pues, vienen un chingo de LRs, pero, pues, hasta ahí. Y que lo hayan metido, dije, ay, güey, no mames, ojalá me salga a mí también, güey. Ojalá. O sea, ya lo subí ayer, muchachos. Aunque, honestamente, me gustaría Broly para tener los tres Broly's LR. Este estaría bien chido. Ahora sí que, pues, yo digo, ya estoy feliz con todo lo que saqué. Me encantaría un Broly Tech. O sea, sin duda, de esos tres, si uno hubiese Broly Tech, bueno, me muero, güey. O sea, todo, ¿no? Pero, la neta, qué rifado. O sea, qué rifado somos. Pero bueno, vamos a ver qué nos toca ahorita. Frank, ¿quién empieza? Tú. ¿Quién quieres que empiece? Yo empiezo, ok. Yo voy a hacer un solo somos, muchachos. Entonces, vamos a ver qué pasa. A ver. Ahí va. Acá va burlando Goku. Vegeta con, pues, Vegeta, a ver si. A ver, sí, con Vegeta. No se fusiona Vegeta, güey. ¿No se fusionan? No se fusionan Vegeta. No me puedo quejar, güey. Sí, no, no, no. Después del sumo anterior, no hay manera. Es correcto, güey. Bueno, Bardock Super Saiyajin de Strength. Chingón. Chingón, chingón. Paragos. Para otro, no es otro Paragos, güey. ¿El Intel? No, no, no. El SR. Yo dije, no, mami, llevas por el tercer Paragos, güey. Pero Rainbow, güey. Es correcto, güey. Ese cabrón. Ah, no mames, Freezer. Agilidad. Ah. Ajá. Sí, sí, sí. No lo, o sea, ya lo tenía, pero ahora es una copia. Y es una carta que quería mucho, güey. A huevo, ok. Pues me fue bien. Muy bien, güey. Considerando el sumo anterior. Que son 100 piedras, güey, y 3 LRs. Pues, puta, güey. No puedo decir mucho, güey. No puedes decir nada. Nada. Frank, venga. Ok. Vamos a ver, vamos a ver a mí qué tal me va. A ver cómo pinta la suerte aquí. Ojalá. Que si traemos la suerte de canon, güey, pues me va a ver. De la verga. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo me voy a echar 100. Y en un futuro, ya que yo digo que pasado mañana o algo así, ya que consiga 50 más. 50 más habrá. Entonces, bueno, vamos a ver. Venga, Frank. Venga, venga, venga. Se viene algo bueno, se viene algo bueno. A ver. Se viene Goku con Tenshihan y 3 LRs. No mames, ya con eso. Bueno, dijo Warida. Venga, 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 venga. Venga. Super Saiyan 1. Super Saiyan 2. Y ya. Ok. Venga. Puede ser un Featured o un LR. Venga. Vamos a ver. No. Nada. Ok. Nada. Qué nervios. Nada. Y ya no en Bu, güey. Ah, no mames, güey. Güey, ya con eso el armo, güey. Yo creo que ya lo tengo Rainbow al pendejo. ¡No mames! Freezer Full Power LR, güey. Ah, huevo. Ah, huevo, Frank. No mames. Ok. Ok, ok. Súper chingón, súper chingón. LR. Nuevo, aparte. Aparte. Güey, qué chingón. Sí, Goku Super Saiyan 2 Angel Tech. Güey, pero qué chingón. Güey, LR. Bien, bien, bien. Bien. Y aparte, güey, aparte Freezer, la neta, su animación me mama, güey. Es todo. Honestamente, yo pensé que iba a ser una F gigantesca, pero no. No, no, no. Venga, empezamos bien. Muy bien, Frank. Vamos a ver el segundo. Ojalá traiga otro LR, lo cual estaría a poca madre. Venga. Vamos a ver, vamos a ver. Venga, venga, venga. Esto ya me emocionó. Goku solo. Ok. A ver, Seno. Kamehame. Ok. Ok, creo que el LR que pasó fue el LR que hubo. ¡Ay, Goku Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan Dios! Ok. Pues... Ok, igual puede salir algo. Tres SSRs, o un Featured, o un LR. Cualquiera de esos tres puede ser, güey. Ok, tenemos muchas opciones, entonces. Correcto. Va puro SR. Ok. Puro SR. Ok. Seguimos con SRs. Ok. Vegeta Super Saiyan Dios Strength SSR. Entonces creo que van a ser tres SSRs. Ok. Builds LR. Eso sería su segundo camino. ¿No? Güey. Ya tengo un segundo camino de Bills. ¿Puro Strength? No, no, no. ¿Puro Strength? A huevo. A huevo, Frank. Otro Bills. Güey, qué chingón. ¿Y tu truco favorito, güey? No más, el intelecto. Uf. Uf. Güey, pero a ver. De dos LRs. Ok, dos LRs. Estaba bastante... Güey. Uno nuevo. Uno nuevo, que fue lo bueno. Correcto. Y un Dupe que, aparte, segundo camino. Y eso siempre es un parote. Todavía más ahorita, porque le puedes meter equipo. No, y aparte ese Bills está... Pega bien cerdo, güey. Ajá. Y además, ahorita que le... Que va a cambiar. Ya en Japón metieron una cosa. Que lo que va a hacer es... Los Links los van a mejorar. Ajá. Entonces, varios de... Por ejemplo, de 10% suben a 15%. Los de Ki, o te dan más Ki, o... Te dan igual y defensa y así. Entonces, los personajes que tienen así como... Son befos. Este... Güey, cuando están juntos, es una bestialidad. Y bueno, Bills LR y Bills Tech. O Bills físico. Güey, son una bestialidad ahorita que... Ah, te fallé. Es el primer camino de Bills. Es... Bueno, no, pero de todos modos. O sea... De todos modos. Ese combo es una bestialidad. Y que tengas caminos para ese combo. Está al pedo. Está cabrón, güey. Güey, qué chingos. Qué chingos. Muchachos, pues... En este video, 5 LRs. Cuatro diferentes. Nos fue bastante, bastante bien. Creo yo. ¿Sí? No puedo decir nada, güey. La neta, ya se viene. Ajá, 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 huevo. Ya se viene, muchachos. El último ticket que tanto habían preguntado y querido. Ay, ya, güey. Ya lo quiero. Ya para el siguiente LR. Y pues ahora sí que... Mira, creo que nos ha ido bastante bien este aniversario. No nos podemos quejar. O sea, me hubiera encantado otro Gohan, pero salvo eso, güey. Puta, güey. Con este summon no me puedo quejar yo nada, güey. No, y aparte me va a tocar hacer otro summon más después. A ver si sale Broly. Ok. Porque ese Broly... Ay, Dios. Sí, se me antoja mucho ese Broly, güey. Es una verdadera belleza. Yo también voy a hacer... Muchísimo. Cuando tenga... Ay, tengo un full power ahí para subirle uno de super ataque ese, güey. Qué cagado. Este, yo también voy a hacer summon. A ver si me sale ya sea uno de los nuevos para poder hacer un showcase. O, obviamente, monedas. O el chance de mi tech. Mi Broly tech, güey. Que no lo tengo. ¿Tu Broly tech? Sí, güey. Ojalá te salga tu Broly tech. Ya es hora, güey. Ya, por favor. Ya te toca. Sí, estoy de acuerdo. Pero... A mí todavía me falta el... El cel. El cel todavía me falta. Entonces, este... Pues habrá que ver qué show con eso. Ya estás subiendo. Voy a subir ese pinche Freezer ya, güey. Así, ya, 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 ya. Lo quiero, ya, 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 ya. Es una super carta, güey. Es súper divertida jugar con E. Porque mientras más te pegan, más defensa y más ataque, güey. Y más chance crítico. Es como de, güey, es hermoso, güey. Es que... No, no mames, güey. No pongo que me haya salido. Aparte, es buen líder de strength y de full power. Entonces... Sí, ¿verdad? De full power también. Correcto. Wow. Bueno, la verdad es que... O sea, al principio como que no se veía nada bueno con la primera animación. Pero... Pero generó, generó. Generó, en efecto, güey. Pero bueno, muchachos. Esto fue todo por esta ocasión. Mándenos, por favor, en los comentarios qué les salió a ustedes en este banner. Denle like, por favor. Suscríbanse, compartan. Y síganos en el canal de Twitch de Frank. Sigan tocanando. Y como siempre. Si siguen tocanando, les van a salir estas super unidades, güey. 200 piedras. O sea, básicamente 200 piedras y 5 LRs, güey. Ajá. No mames, güey. Sigan tocanando, muchachos. Y como siempre, en el aniversario... ¡Gasten piedras! Adiós. 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 Gracias por ver el video.